¿Te acuerdas de eso? En piloto Con tu jorsito de jean Sí Y te fuiste sacando la ropa Y estaba la cortina abierta y no nos dimos cuenta ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Valen Yo soy Sofi Y hoy tenemos la esperadísima quinta parte de nuestra historia de cómo nos conocimos Parte 99 ¿Cómo pegó esta historia? ¿Cómo pegó este video? Está bueno hacer un story time como de nuestra historia La verdad que me está gustando mucho Aparte estamos recordando momentos Estamos por cumplir 5 años Estamos por cumplir 3 de casadas Y es muy bonito recordar un montón de cosas que capaz hace muchísimo tiempo ¡Ojo! A mí me cuesta un montón De repente me puede pasar que me quedo pensando o tratando de acordarme Porque vos viste que yo no tengo buena memoria No, pero igual cuando voy diciendo te vas acordando Hoy se viene la parte de la historia donde yo le pido que sea mi novia ¿Para qué? Antes no vas a ver nada Pongo pausa, anda a suscribirte al canal Prende la campanita para que te llenen las notificaciones Y luego compartí así más personas nos conocen Y sabes que deja comentarios que también ayuda un montón Un montón a que nos sigan viendo personas Totalmente Gracias por todo lo que están haciendo por nosotras Este canal está creciendo enormemente y estamos muy felices Gracias a vos Gracias a vos Además te puedes hacer miembra Lo tenés acá El contenido va a seguir siendo siempre gratuito Pero bueno ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Sí! ¡Va a ser gratuito! ¡No sé! Por dale, va a ser gratuito ¡Maldita capitalista! ¡No! Entonces ¿Cómo terminó la última historia donde básicamente... ¡Para eso! Hubo algo importante que no hicimos ¿Qué? Poné pausa Anda y hacé todo esto ¿Dónde quedamos la última vez? La última historia Te voy a contar En la parte 4 quedamos En que fuimos Después de que yo te dije que estaba enamorada de vos Finalmente Que estaba borracha Que nos fuimos automáticamente al torneo de hockey Sí Nos fuimos al torneo de hockey En familia En familia ¡No pará! ¡No tangás la canchera! Todavía familia No éramos Éramos garchingles No Yo le había dicho que pará No era Ella no me dijo que estaba enamorada de mi Porque eso no lo hablamos Cuando yo le digo que estaba enamorada de ella Que yo le digo Estabas borracha Yo le digo Esta estaba charla de borrachos Yo le dije Es que estoy enamorada de vos Y estaba llorando Porque estaba muy angustiada Por todo lo que me estaba pasando Y ella me dijo Es re lindo sentirse así Es muy dulce lo que dijiste Pero no me dijiste nada del otro lado Entonces ¿Qué pasó? Nos íbamos los tres O sea Zorro, ella y yo En familia Al torneo No, no, no Familia Todavía no te lo permito No éramos Era Yo, mi perrito Porque en ese momento era mi perrito Y te acompañamos Después de una hora de sueño Porque dormimos una hora literal Y esta loca del hockey Se quiso ir a jugar un torneo relámpago Para la gente por el que no sabe Un torneo relámpago Son ponerle siete partidos Vas jugando Y a medida que vas ganando avanzas Una locura Lo que contabas en el último video básicamente Sin dormir Borracha Básicamente todo eso Enamorada Sí, pero ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Algo muy importante Cuando termina el torneo Sofía dice Bueno, nos vamos Pará Le robé el auto Al marido de mamá Sí A Herbert Te robé el auto Para poder llevarte a tu torneo O sea Estaba manejando un auto que no era suyo Pero ella me llevó A mí Sin que sea su auto Me llevó a mí el torneo Cuando estábamos en el torneo Digamos, estábamos volviendo al torneo ¿Te acordás? Que a ella como que No, pará No, 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 no Voy a contar el torneo No, no me dejás seguir No, pero el torneo Bueno, voy agregando cosas Perdón gente, perdón Perdón audiencia No, entonces estamos volviendo al torneo Ok, perdón, me callo No, mi amor Dale, dale, dale Estamos volviendo al torneo Y volvimos a lo que era en ese momento su casa Yo me acuerdo que volví Y había un baño arriba y un baño abajo Sí Y yo me fui a bañar abajo Y me acuerdo que después del torneo Estaba re cansada y todo Pero me estaba bañando Y cuando me estaba bañando Abre la cortina de la ducha Me metí en la ducha Y te metiste en la ducha conmigo Ubicaste Sofía Te metiste en la ducha conmigo Y me abrazaste Y ahí yo estaba media... No sé si estaba muy triste Pero estaba media caída Porque era como... Estabas cansada Corriste un montón Sí, pero estaba media triste Porque ella no me había devuelto El que estaba enamorada Entonces me abrazó Y me acuerdo que abajo del agua Miramos Abajo del agua nos miramos a los ojitos chinos Los ojitos chinos Sí Y me dijiste ¿Qué te dije? Yo también estoy enamorada de hoy ¿Yo te dije eso? Sí ¿Yo te dije eso? Sí, en el agua Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Bueno, estábamos las dos así Mirándonos así Y ahí vos me abrazaste Y nos abrazamos Y ya sabíamos que estábamos enamoradas Y hacía dos semanas que estábamos juntas Si no menos Nada Nada, menos Una semana y media No, dos semanas Dos semanas con L Bueno, de ahí Bueno, hicimos Cuchi cuchi va Cuchi cuchi viene Enamoradas Aunque yo estaba re cansada Pero Siempre Ella siempre tiene resto Siempre bancando Siempre bancando Siempre bancando Siempre bancando Siempre bancando A la gente que quizás no nos conoces Y es que yo tengo Retención Tengo poca memoria Y Valentina tiene memoria de felante Entonces Valentina se va acordando todo Mientras ella va relatando Yo me voy acordando De todo lo que sucedió Sí Pero igual De todas maneras Vos sí te acuerdas de cosas Sí, hay cosas que me acuerdo Pero me las refrescás Porque Bueno, entonces yo Me acuerdo Que me largué a llorar Cuando habíamos terminado Porque estaba muy emotivo Y entonces Sophie me preguntó Que me pasaba Y me embarazó Y yo como que Me pasó Tengo una cosita Sentía demasiadas cosas En una situación Que nunca me imaginé Que iba a poder O sea, trascender Para mí era como que Yo no iba a salir Del closet nunca Era todo esto Que me está pasando Pero a su vez Tenía una contradicción Muy grande Porque yo estaba enamorada Era exactamente Todo lo que yo quería En mi vida Era la persona Con la que yo quería Compartir toda mi vida La persona que me complementaba Absolutamente Y donde yo sentía Que estaba en mi hogar Pero Tenía todo este peso Miedos Todos estos miedos Del que dirán De la sociedad Del si iba a poder existir Una vida Porque en ese momento No había como Tanta apertura como hay hoy Si bien había apertura Hace 5 años Era diferente Era muy diferente Total Entonces fue muy emocionante Y yo le conté todo esto Y todo lo que me pasaba Y ella me dijo Pero algo Que te hace sentir tan bien No puede estar mal No puede estar mal Yo te dije eso Soy una chuchi Si mi amor Pero es verdad Es verdad Y entonces yo me empecé A sentir mucho más tranquila Ella me empezó a tocar acá Donde ella me toca Cuando lloro Y desde ese momento Fue como que Hubo un quiebre muy grande en mi Porque yo la veía ella Que ella había vivido Un montón de relaciones Con mujeres Que ella si había tenido Su experiencia Que yo tenía miedo Y ella me dijo Vos sos Valentina Y sos valiente como tu nombre Y fue como que A mi me dio un montón de fuerzas Para poder enfrentar Lo que iba a venir Que no fue fácil Para nada Que ya bueno Se los voy a ir contando Pero Como que es humano De verdad Y ella me dio toda la fuerza Del mundo como para No, vos sola Vos fuiste valiente Y simplemente Pudiste aceptar Que te estaba pasando esto Sí Porque también pudiste haber Perfectamente Dejado de De hablarme O dejarlo en un encuentro Sexual Y Y ya Y no Elegiste Seguir a tu corazón Y lo que sentías Contra viento y marea Contra todo lo que te podía llegar a asustar Sí Era como que mi alma Estaba en paz Finalmente Después de tantos años De no sabía Lo que necesitaba Hasta que lo encontré Fue como No sabía No sabía Y en el momento en el que yo la encontré Fue como Ahora entiendo Por qué no funcionó Con nadie más Y ahora entiendo Lo que quise toda mi vida Y no lo sabía O sea Yo siempre sentí como El amor es esto No está muy bueno Pero Después me di cuenta de todo Fue así Perdón no fuimos a la mierda Por las ramas Pero no importa O sea Está buenísimo Porque estamos contando Un montón de cosas Como por supuesto Que fueron sucediendo en el proceso Qué bonito maquillaje te hiciste Ay gracias Mira voy a estar haciendo innovación de make up Me encanta Lo amo Este sabes como lo llamo? David Bowie Me encanta Entonces cuando yo siento que me siento toda esta fuerza Me acuerdo que ese mismo día Donde habíamos bueno Hecho el cuchicuchi en la ducha Y todo el amor Y vos me habías devuelto Es el cuchiduchi El cuchiduchi Y vos me habías devuelto todo eso del amor que vos sentías O sea del enamoramiento que vos tenías también Que en ese momento tampoco sabíamos que iba a pasar Me acuerdo que me fui a dormir Y vos me agarraste Yo estaba No sé si te acordás de esto No te vas a acordar de esto Estábamos en el sillón Sí Y yo por primera vez Ay sí me acuerdo Bueno Bueno eso Me estás cargando A ver contalo Que la vez que te quedaste dormida Sí Nunca vi a alguien tan entregado Y tan confianzudo Puso su cabeza Se acostó en el sillón Y puso en mi regazo su cabeza Y yo la estaba sosteniendo Y haciendo mimitos Y cuando miro para abajo Que estaba viendo tele La imagen que tengo es esta Mi amor si te enamoraste Esta Paren Esta y esto Es que cuando a la noche yo muevo la mandíbula Y de repente miro así Veo esa situación Y me empecé a reír Porque digo wow Qué manera de entregarse y relajarse así Tan de una Fue increíble Fue increíble Pero me dio mucho amor ¿Sabes lo que me pasó? Cuando ella se levantó Yo estaba acostumbrada siempre a ser toda perfecta y todo Y cuando me levanté y me contó Y me lo contó con tanto amor Y con tanto corazón ahí puesto Y el alma y todo Fue como wow Como muy fuerte para mí Descansó Sí, descansé por primera vez en alguien Nunca había podido descansar en nadie Así que eso fue lo que tomé Pará Así, así literalmente Mi amor Va Es que nunca me puedo olvidar de esa cara mi amor ¿Y vos qué te acuerdas de ese momento? ¿Algo? Ay, cuando yo te vi así No, de esas épocas No, me acuerdo Vamos hablando, me acuerdo Me acuerdo de todo lo que para mí significó acompañarte y respetarte Y no obligarte ni sentir que no me querías Porque no me presentabas ya a tu familia Ya a tus amigos Sino de decir Bueno, ella ya va a poder Son sus tiempos Y acompañarte para que sea algo Un proceso lindo Una vez que... Y te dio miedo Sí, me dio miedo cuando me dijiste que ibas a hacer todo eso Porque dije No, pará No me conocés tanto Pará Esperá conocerme Para tirar, patear el tablero y decir Hola mundo Soy torta Estoy aquí Entonces eso Como que me dio miedo de decir Uy, qué apurada Y yo, yo sabía Y para mí Yo le dije Para mí no es apurada Porque quién me quita lo bailado de lo que siento en este momento Bueno, yo ahí te acompañé Pero la verdad que me dio miedo por vos Digo Y si no funciona Te quita lo que siento Era como... Yo lo necesitaba contar Bueno, pero... Claro, pero como en mi cabeza Para mí salir del closet Había sido un peso Y había sido todo muy heavy Dije... Te quiero evitar por las dudas Todo lo heavy Todo lo que no... Lo feo que puede llegar a vivir Por salir del closet Por salir del closet no Pues claramente por la... Por la sociedad ¿No? Sí, en su momento No, recordemos que son 5 años atrás No es lo mismo No es lo mismo Bueno, mañana siguiente No Basta No, no, no Voy a seguir Y eso hasta... Yo dije que íbamos a contar hasta que estuviéramos de novia Hasta que yo te pedí que seas mi novia Bueno, está bien Dale, mi amor Eh... Mañana siguiente Después de todo esto De que yo descansé suavemente Vamos... Suavemente descansé Vamos a... A desayunar Por primera vez... Agüepim? Sí Por primera vez... Por primera vez... Me animo a darle la mano en la calle Ah... Que desayunos... No? Vos me agarraste la mano y yo... De todas... Sí ¿Te acordás del desayuno? Sí Fuimos... Sí, sí, sí ¿Lo querés contar? Fuimos a comer a Crespin unos pancakes ¿Qué sentí? Uy, fue re lindo A ver... Me agarraste la mano y dije... Wow... Y fuimos a desayunar juntitas y de la mano Y... Ay, qué lindo esto Se siente muy bien andar en la calle de la mano con ella Con esta bomba Que tengo conmigo Y me sentí... Fue todo como un descubrimiento de las dos De ver cómo vos te sentías cuando me agarrabas de la mano Cuánto tiempo me ibas a sostener la mano ¿Te daba miedo que mi brazo estuviera? Me daba... No, miedo no Pero... Un poco te estaba testeando A ver hasta dónde te bancabas esa situación Mira De ir en la calle de la mano Recordemos que Buenos Aires Si bien es gay friendly Todavía falta mucho Y no es Barcelona Que podés ir de la mano Y no pasa nada Y que nadie te mire Está mucho mejor Pero hace 5 años era diferente Sí Y ni te digo hace 10 y 15 Las que están del otro lado Las bancos Las bancos Por eso las bancos Y eso fue muy hermoso Fue una experiencia súper linda Volvimos del desayuno A cerrar coche coche ¿Te acordás cómo fue? No, no te acordás cómo fue No Bueno, te lo voy a recordar Te lo puedo recordar Por supuesto Ay, bueno Ay Bueno, entramos ¿Te acordás que había un sillón? Sí Rarísimo abajo Que tenías vos Que lo tenía... Estaba todo roto y cubierto con una cortina Es... Bueno, te acordás que nos tiramos ahí las dos Una encima de la otra Tipo así Y nos quedamos dormidas No ¿Qué? Entonces yo me acosté Y vos te pusiste encima mío ¿Te acordás de eso? En pelotas Con tu jorsito de jean Sí Y te fuiste sacando la ropa Y estaba la cortina abierta Y no nos dimos cuenta Y pasó tu vecino Ezequiel Ay, no No se acordaba No, no se acordaba Bueno, y casi que nos ven culo Y vos tipo hiciste así Te fuiste para atrás Y cerraste la cortina Encima esa cortina se veía todo igual Se veía todo igual Porque era transparente Se veía todo igual Bueno, hicimos eso Y después de eso ya... Hice los cuche cuche Y después de eso fue... La verdad que... Ya fue como todo... Después de habernos dado la mano Decir que estábamos enamoradas Siento que se... Hubo algo que ya funcionó Hubo algo que las dos estuvimos mucho más tranquilas Me parece Si bien estábamos en una ebullición Y hacía nada Que estábamos juntas Fue como... Saber que la otra estaba enamorada Nos dejó más tranquilas ¿No? Sí, a mí sí A mí sí me dejó más tranquila ¿Te sentiste bien con eso? Sí, porque me diste... Siempre me diste seguridad Y tranquilidad Y creo que eso es fundamental para... Vos a mí Vos a mí Siempre Siempre fue como que nuestro mundo Fue como... Sigue siendo Nuestro mundo es el lugar como de mirarnos Y como que la conexión es esa Y desde el día uno fue así Fue como que nos mirábamos a los ojos Y ya teníamos la tranquilidad Y que iba a estar todo bien No sé Y eso a mí me sigue pasando Es como estar... Si estoy mal Si estoy angustiada, lo que sea Me miro un rato con ella Nos... Bajamos Bajamos, exacto, ¿verdad? Es como... Y sigue siendo lo mismo que aquel día Bueno, y entonces ahí... Mi amor, ¿por qué querés terminar el video todo el tiempo? Para molestar a la gente Bueno Y ahora lo que vamos a hacer es contarte lo siguiente Cuando finalmente... Ya estuvimos juntas varios días Varias semanas Yo le dije... Mi amor, yo me quiero ir a Rosario A contarle a mi familia Que eso se los voy a contar en otro video ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué sentí? ¿En qué me fui? ¿Qué me pasó? Me pasaron un montón de cosas en el medio ¿No? No sé, voy a pensar ¿Cuántos likes? No, 125 mil suscriptores 125 mil suscriptores, me parece Ah, ok Suscriptores, listo Para probar algo diferente Dale 125 mil suscriptores Y contamos qué fue lo que me pasó a mi ¿Cuántos estamos al día de hoy? No tengo idea No sé, no sé cuántos vamos a estar Porque mirá, mirá si este video lo ves No En el año 2040 En el año 2040 si lo sabes Y ya tendremos que estar en un millón Sí Ya, supongo que sí Esperemos Bueno, nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe Bueno, eh... Tenemos que hacer una cápsula del tiempo En YouTube Mi amor, ¿podemos... Ay, perdón, perdón Estoy disperso hoy, perdón Eh... Entonces... Ah, cuando decido irme a Rosario y todo Yo desde Rosario Hubo un momento que... Fue que todo me cuadró Todo... Todo se puso en su lugar ¿Cuándo? Y le mandé un mensaje Eso lo voy a contar en el próximo video Pero le mandé un mensaje que le puse Sofía Helio ¿Querés ser mi novia? Fin